Bueno, estamos con Blas Armando Junta en Boca de Selección con Daniel Moya. Bueno, Blas, gracias. ¿Cómo estás viviendo esta situación que está viviendo Boca de cara a lo que se viene, tanto la Copa Libertadores como lo que tiene que ver con la Superliga? No, yo lo veo que está moviendo mucho el equipo, yo creo que hay titulares y hay suplentes y bueno, yo creo que es un técnico que tácticamente tiene un orden, lo demostró el partido pasado en una cancha difícil como era en Ecuador y bueno, yo creo que Boca no es el mismo Boca de antes, hay otros jugadores también y bueno, yo creo que está en el buen camino, esperemos de que sigamos así. En la altura era difícil, Boca no parecía que estaba en la altura, yo en un momento pensé que ellos venían a jugar a la altura. El equipo estuvo bien ordenado, hay 3 o 4 pibes que él metió que le están rindiendo y bueno, yo creo que Boca está bien, está bien, es otro Boca, no es el mismo Boca que el del año pasado y bueno, esperemos que siga así, ¿no? ¿Qué es lo que ves de distinto del año pasado a este Boca? ¿Ves más orden? ¿Ves más quizás no tanto ir a buscarlo el partido sino que tratar de cuidarse más? Sí, no, mirá, en este tácticamente yo creo que tienen más trabajo, igual yo creo que este pibe que trajeron el Tano, bueno digo el pibe, el Tano le puede dar una cuota de mucho, de mucha táctica porque de orden de un montón de cosas, el Tano siempre lo veo que cuando está dentro del campo está siempre ordenando, tácticamente es muy bueno, tácticamente es muy bueno y aparte tiene buena técnica, le falta un poco más de ritmo, sí, le falta un poco más de ritmo, pero el Tano yo creo que tiene que estar adentro, ¿no? En este partido que pasó en la Copa no estuvo porque venía jugando partidos seguidos, pero si se pone bien en lo físico está demostrando que le puede dar al equipo la voz de mando que no la tiene, ¿no? Que no la tuvo antes porque Marcone es un tipo callado, el doble cinco también, el que trajimos el colombiano también es callado y bueno, él ya tiene, él tiene más, es más, va a la palo, va a la... ¿Tiene cosas de Junta? Sí, tiene cosas de un tipo que tácticamente en Italia siempre el fútbol italiano te lleva a que vos tenés que estar muy metido, él hace buenos relevos, ordena al equipo, yo creo que sirve muchísimo, sirve muchísimo que es lo que le faltaba a Boca, ¿no? Lo que pasa que es lo que tenemos que ir viendo a ver el ritmo, cómo lo va agarrando y en qué momento lo vamos a poder tener a él en un 100%, yo creo que él está en un 60% de lo físico, en lo físico, ¿eh? Y también hay que atimatarse todavía en lo mental, lo que es el argentino, todo eso. Acomodarse a lo que es Boca, pero tiene la sangre, Tano, ¿no? Así que... Con eso bastizó. Con eso suma. ¿Cómo hacés para pensar solamente en Banfield, en lo que se viene? La vuelta de Quito, por más que muchos pensemos y digamos de que ya está casi metido en el bolsillo el pase a la semifinal, ¿cómo hacés para no pensar en lo que se viene que es River, sabiendo las ganas que hay de enfrentarlo ya River, no solo por el torneo local, sino que por la libertad de hoy? ¿Cómo hacés? Y es difícil, es difícil, es difícil. Vos ya sabés de que tenés que pensar, ya estás pensando inconscientemente en esos partidos. Nosotros por lo menos era así, nos cuidábamos el partido anterior para terminar bien y saber que iba a ser la final del mundo. Es la mentalidad que teníamos nosotros antes, ¿no? Y siempre nos iba bien. Por eso digo de que Boca va a sacar esto adelante. Yo no lo veo tan bien al rival. O sea, estás marcando diferencia de lo que fue la final a lo que es hoy este Boca y este River. ¿Vos confías más en este Boca que en el que tenía Guillermo? Bueno, sí, a mí me gusta este equipo. Me gusta este equipo porque el pibe este que Capaldo está andando muy bien. Bueno, el Tano también nos puede dar una mano. Yo creo que después McAllister es un jugador que se está haciendo. Salvio también está haciendo lo suyo. Yo veo que es otro, esperemos que sea otro, la imagen que hicieron en el partido anterior, ¿no? Este que pasó. Y después, bueno, como te dije, el 4 se está acomodando. Son muy similares a Bufarini, son los dos más o menos. No hay... Después por la izquierda, si bien para mí me gusta más el otro, más se está cumpliendo. Tienen que tratar de estar ordenados, ¿no? Yo creo que con el clásico, los clásicos que vamos a tener que jugar, yo creo que tenemos que estar bien ordenados, como estuvimos el partido anterior. Y bueno, y los partidos vos los vas viendo, vos sabés cómo te juega al rival y lo que hace bien y lo que hace mal. Entonces tenés que... Tenés que tratar de contrarrestar lo bueno que hace el otro equipo. Si el otro equipo tenés que aprender a marcar y bueno, marcá. Yo creo que lo está haciendo laburar mucho a McAllister. McAllister es para jugar mucho más suelto. Pero el pibe lo hace el laburo, lo hace bien el laburo. Le cuesta el recorrido. Y bueno, pero él ya capaz que el tipo inconscientemente está mirando de que... De que después que recupera la pelota boca, tiene a... A McAllister para jugar. Y bueno, y lo hace hacer el trabajo de ida y vuelta por el lateral. Porque quizá esos clásicos clásicos lo va a utilizar. Y bueno, es un pibe joven que tiene buen espíritu, juega bien al fútbol, tiene muy buena técnica, es fuerte. Es un pibe y bueno, y está dando frutos, ¿no? Esos pibes te sirven. Capaldo es lo mismo. Yo creo que hay que... Con el Tano que lo ordene un poco, le puede andar mucho mejor. Viste, él sale a toda, va a toda, va a toda. Si lo ordena un poquito, hay que hablar más. El Tano tiene eso, que habla mucho por sus trayectorias, porque tácticamente es un tipo que ordena. Es un tipo que ordena hasta los defensores, yo lo veo que le habla. Y vos fijate que cuando no hace el gol al magro, no estaba él dentro de la cancha. Y bueno, y esas cosas suman, ¿viste? Suman positivamente. Y lo veo que el Tano la pelea, ¿viste? A mí me gusta. Te gusta, te gusta el Tano. Y te lo voy a preguntar primero como hincha. Para vos, ¿esto es una revancha el que se dé esta posibilidad otra vez de jugar con River por Copa Libertadores? ¿Lo tomás como una revancha o es un punto y aparte de lo que pasó a fin de año? No, yo creo que vos tenés que pensar ahora, hoy por hoy, tenés que pensar que son ellos nosotros y que esto va a quedar muy marcado en el fútbol, ¿no? En la Argentina. Y ya es él o somos nosotros, son ellos. No hay margen de error. No hay margen de nada. Es jugarse la vida en cada pelota y defender la camiseta matándose, ¿no? En cada pelota. Yo creo que pasa un poco por ahí. Vos, a lo bueno, a lo bueno que pueda tener el rival, lo tenés que contrarrestar con el sacrificio, que es lo que es la camiseta de boca, la entrega, el jugarse el mano a mano y ganarlo individualmente. Y después es él o yo. Pasa la pelota, no pasa el hombre. Esto es más simple que el fútbol. Eso es la camiseta de boca. Y bueno, y comprometerse todo con sacarlo adelante, ¿no? Entre todos. Yo creo que no lo saca uno solo, lo sacamos entre todos. Los hinchas van a estar alentando. Y bueno, yo tengo mucha fe, la verdad, porque, bueno, son tácticas, ¿no? Hay que emplear la mejor táctica para ganar el partido. Y yo creo que con una buena táctica podés lograrlo. El objetivo de pasar la ronda, ¿no? Vos sabés que te quería preguntar también como técnico, porque como hincha y como jugador lo dijiste todo, pero como técnico, y acabas de decir la táctica. ¿Qué táctica implementarías? Vos vas a mirar todos los partidos. Si River juega siempre de la misma manera. Siempre de la misma manera juega. No tiene otra... Te ataca con los volantes laterales, te suelta el doble cinco y te juega con los dos puntas. O un media punta y punta. Ya sabés que él va a aparecer el lateral. Lo que no tenemos que volvernos locos y armar como él arma las dos líneas de cuatro. Y después jugarle, porque después atrás le cuesta mucho. Atrás no... No ellos tampoco no están bien. Parece que pasan mucho al ataque, pasan constantemente. Bueno, tenés que trabajarlo tácticamente. Todo se trabaja mirando videos, mirando mucho los videos y responsabilizando a cada uno de lo que puede hacer el equipo rival en ataque, ¿no? En jugarlos mano a mano y en ganarlos. En esas cosas, en esas pequeñas cosas es donde haces la diferencia. Y ser muy cuidadoso, Blas, porque hoy hay algo que hay en el fútbol que para mí lo desvirtuó por completo y que lo está favoreciendo mucho a River, que se llama VAR. Primero saber qué es lo que para vos es la llegada de esta tecnología que ensucia en lo personal mucho más de lo que beneficia. Y que se lo... Tanto con River pareciera que fuera a propósito, porque hay una lupa en cada jugada. Sí, sí, sí. Es difícil. La verdad que... La verdad que... Es difícil que siempre salga favorecido el mismo equipo. Siempre sale favorecido el mismo equipo. Se vio también en la Copa América. Se vio también en la Copa América. Y bueno, y se sigue viendo. En la Copa Libertadores ya se vio el año pasado, se vio en la cancha independiente. No, porque a veces... Cuando vas al VAR, para un equipo es bueno, porque te van a favorecer. Y hay equipos que van al VAR y no lo favorecen. Y se ven las mismas jugadas, se ven que hay faltas y no las cobran. Claro. Como que la dejan pasar... O sea, sigue siendo el mismo criterio de una persona. Sí, sí, sí. La tecnología no... Sí, sí, sí. No, no, no. No veo parcialidad, no veo imparcialidad en ese aspecto. ¿Y eso te da miedo para estos partidos? Sí, sí. Miedo en el buen sentido. Sí, sí. Miedo creo que nunca tuviste, pero da miedo... No, no, no. Pero me entendés lo que digo de miedo, temor... Sí, sí. Aparte el futbolista también está todo el día predispuesto de marcarle al árbitro. Eh, mirá que me hicieron esto. Eh, mirá que me hicieron lo otro. Están todo el día protestando. El jugador de fútbol se tiene que concentrar para jugar al fútbol y nada más, ¿no? Para que pida el VAR por esta jugada, por aquella, por... Si vos estás concentrado en lo que vos tenés que hacer dentro de la cancha, no tenés que tener... no tenés que tener problemas. Yo no te veo jugando con VAR a vos, Blas. ¿Qué querés que te diga? No, no. Yo no tengo drama, pero te quiero decir de que es todo esto, ¿viste? Claro, mental. Todo mental, todo mental. Eh, lo que te pasó con el rival, eh, anterior, eh, eh, en esa final, todo es de acá, todo es de acá. Eh, nosotros tenemos que estar fuerte de la cabeza si queremos ganar. Si queremos ganar, tenés que estar fuerte de la cabeza. Y yo creo que si estás fuerte de la cabeza, porque vos estás demostrando que jugaste en la altura y correte más que jugaste en la altura, acá no es el tema de correr. Es el tema que vos estés fuerte de la cabeza y yo creo que el técnico va a buscar eso. Eh, y está haciendo eso, ¿no? Está poniendo lo que él ve que, 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 que está mejor, ¿no? Pero igual creo que hay titulares y hay suplentes, ¿no? Vos sabés que te veo convencido, y lo último, te veo convencido y seguro de lo que estás diciendo. Eh, por eso me animo a preguntarte, eh, ¿lo ves a Boca en la final de la Libertadores? Yo, eh, vos me preguntás, yo siempre tengo la fe que siempre tengo que cuando jugaba. Eh, yo sé que, eh, Boca, si se mentaliza, eh, lo puede lograr. Eh, tiene buenos jugadores, tiene una jerarquía impresionante. Y bueno, hay que poner todo, hay que tener mucha humildad, sacrificarse por el club y por la camiseta y por los colores. Y yo creo que lo sacamos adelante. Si nos comprometemos con eso, con eso nos va a alcanzar para sacar el, eh, y llegar a la final. ¿Qué es lo que no tiene que faltar en un jugador de Boca para enfrentar a River? ¿Qué es lo que no puede faltar? La entrega. La entrega, el corazón, el sacrificio por el equipo. Porque después técnicamente son todos buenos. Todos los jugadores que tiene Boca son todos buenos. Técnicamente, jugador por jugador, son todos técnicos, son todos buenos jugadores. Entonces tenemos que poner lo otro. El corazón, la garra, la entrega, el matarse en cada pelota. Con eso se puede lograr cualquier objetivo. Llegar a la Copa Libertadores, a lo que vos quieras. Ganar la Copa Libertadores, todo lo que vos quieras. Pero con eso, con la entrega, el sacrificio, el, el, lo que más importa es que sea Boca. Boca. Lo más importante es Boca. Son dos meses, dos meses o un mes y medio que tenés que vivir puramente y exclusivamente pensando en el mundo Boca, si le querés dar la alegría, ¿no? Esta alegría que todos queremos tener, ¿no? De que poder lograr la Copa Libertadores. Blas Armando Junta, muchas gracias por estar en Boca de Selección con Daniel Moyo. Dale, le mando un abrazo a todos. Y bueno, a Moyo le mando un abrazo y sabe que lo quiero mucho. Gracias. Chau, viejo. Gracias, Blasito. Listo.